Uno de los jugadores de las inferiores del Club Olimpia, Javier Llegros, de 14 años, que había resultado gravemente herido en el accidente de tránsito que se registró en Itá el pasado martes, falleció en el Hospital Nacional de Itagua. Los médicos del centro asistencial informaron que su estado de salud siempre fue crítico y reservado, debido a que sufrió múltiples traumatismos. Los otros tres adolescentes heridos en el mismo incidente se encuentran aún internados, uno de ellos en terapia intensiva. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el violento choque frontal se produjo el martes en horas de la mañana sobre la ruta Exceso Sur en la ciudad de Itá. Estuvieron involucrados un vehículo particular y un camión. Se menciona que la causa fue un gigantesco bache en la ruta. El conductor del automóvil de nombre Armando Reyes, de 39 años, perdió la vida al instante.